... Muchas gracias Mauricio, gracias equipo, gracias funcionarios, gracias amigos correligionarios. Gracias. Gracias, Chela. Gracias. Gracias a todos los vecinos, vecinas, que nos hemos juntado aquí esta noche. Aquellos compañeros de trabajo, a los que trabajan en las obras, que me tienen que bancar todos los días. Mariana, gracias. Mamá, papá también, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Vamos a intentar a ver si me salen unas palabras. Vénganme paciencia porque este es mi primer discurso ante tanta gente. Lo primero que me gustaría a mí expresarles a ustedes es que siento un enorme orgullo y una verdadera satisfacción ser el candidato intendente de nuestra ciudad. Más aún siendo el candidato intendente de esta gestión. Una gestión, y lo que digo a continuación, lo voy a decir sin el más mínimo temor a equivocarme. Es para mí una de las mejores gestiones desde la vuelta de la democracia hasta la fecha. Amigos, amigas, sepan que voy a intentar ir casa por casa a hablar con cada uno de los agroxistenses, de contarme en persona, de por qué quiero ser su intendente, de quién soy y de dónde vengo. Así que esta para mí es una gran oportunidad ante este numeroso público presente, ante la prensa, la prensa radial, la prensa televisiva, la prensa escrita, la prensa digital, que seguramente están transmitiendo en vivo, contarle a cada uno de los vecinos quién soy y por qué quiero ser su intendente. Tengo 41 años de edad. Nací en el seno de una familia de clase media trabajadora, de grandes valores y principios. Mi mamá, docente. Mi papá, profesional y docente universitario. Siempre que tengo la oportunidad, agradezco a mis padres que están aquí presentes, porque gracias a ellos es lo que soy hoy en día. Y a los 18 años, tuve la posibilidad... Tuve la posibilidad, que muchos no tuvieron, de poder estudiar la carrera de ingeniería en la ciudad de Córdoba. Siempre digo que tuve la suerte, la de nacer en una Argentina donde todavía la universidad es pública y gratuita, y la que en ese momento de mi vida, mis padres tuvieron la posibilidad económica de costearme los estudios. Y fue allí, cuando estaba finalizando mi carrera, es que conocí a Mariana, quien es mi compañera de vida, que está hoy presente, y que tuvimos la suerte de vivir en distintos lugares de nuestra querida patria, hasta que decidimos volver a Arroyito para formar aquí nuestra familia. Y como me gusta definirme, no como un Arroyitense adoptivo, sino como un Arroyitense por elección, porque elijo esta ciudad para vivir, que me enamoró desde el primer día. Elijo esta ciudad para ver crecer a mis hijas, Victoria y Sofía. Y sé que aquí hay muchas historias comunes, muy parecidas a las mías. Y también la de Arroyitense, que desde hace poco o muchos años adoptaron esta ciudad como su ciudad. Estoy muy agradecido de Arroyitense. No solo porque aquí encontré amistades, encontré familia, sino también porque en esta ciudad próspera, en esta ciudad del progreso, pude crecer, trabajar y terminar de formarme como profesional. Y sé que hay muchas historias comunes, como la mía, de hombres y mujeres, que al igual que yo, no solo trabajan por el beneficio propio, sino también por el beneficio común, de ver crecer y mejorar día a día su comunidad. A muchas personas la vida nos va poniendo distintos desafíos. Muchas veces el transitar de la vida misma nos va preparando para algo que presentimos ser algún día. Yo siento que he ganado la suficiente experiencia para tener capacidad para resolver los problemas del presente y poder planificar y proyectar el futuro. Y sé que juntos podemos trabajar para lograr una ciudad donde todos vivamos felices. como muchos de ustedes, los que están aquí presentes a lo largo de la mayor parte de mi vida laboral, me ha tocado desempeñarme en el ámbito privado. Es cierto que no vengo de la militancia política, pero desde hace un par de años, la política me ha dado satisfacciones. La capacidad de recoger las necesidades y los problemas de la gente y poder darle una solución siempre que esté al alcance de mi mano. Y en la política local tengo un gran referente, nuestro gran intendente Mauricio. Una persona... Una persona que desde la primera vez que hablamos siempre me habló de trabajo y honestidad. Que lo conocí, el primer contacto que tuve fue vía correo electrónico, vía mail, cuando le escribí acerca de unas cuestiones que me parecían a mí de los desagües pluviales urbanos. Y este intendente, que les puedo asegurar que trabaja hasta de noche, hasta cuando duerme, no dudó en contestarme. Y así, entre reunión y reunión, se dio justo el momento en que el arquitecto Jorge Sangelini, excelente funcionario, gran persona, mi antecesor en la Secretaría de Obras Públicas, dejaba su ciclo. A partir de ese momento, comencé a trabajar en este maravilloso equipo de gestión que hoy lideran Mauricio y Chela, y que conducen los destinos de la institución mayor de nuestra ciudad. Y en referencia al equipo, quiero hacer un especial agradecimiento. A vos, Ignacio, y a vos, Víctor. Dos grandes personas, hombres de ley, fiel reflejo de esta cuestión. Quisimos un pacto, y sé que lo van a cumplir, y sé que me van a acompañar. Sé que cuento con ustedes, Víctor Ignacio. Arroyito, vivencia hoy una gestión sana y prolija, de constante crecimiento y progreso, de honestidad y austeridad con los dineros públicos, que trabaja fuertemente con las instituciones sociales, de compromiso con la situación que hoy nos toca vivir, donde cada uno de los funcionarios trabajamos y nos esforzamos día a día para ver juntos, ver crecer y desarrollarse nuestra ciudad. Ahora, Arroyito ha entrado en la fase del progreso. Debemos continuar y reafirmar esta senda. El Arroyito que visualizamos, el Arroyito que todos tenemos entre manos, no es una comunidad helada, es el faro de la región. Este Arroyito de constante crecimiento hace que los dirigentes que querramos conducir los destinos de la municipalidad tengamos que estar a la altura de las circunstancias. Quiero ser intendente para poder acompañar con políticas públicas el crecimiento y desarrollo de esta ciudad. Quiero ser intendente para continuar con los ejes de esta gestión, para garantizar... Para garantizar... Para garantizar un crecimiento igualitario de Arroyito, de este a oeste, de sur a norte. Nuestra ciudad, pionera, emprendedora, la de las grandes obras, la del esplendor en cultura, necesita dirigentes profesionales, capacitados, que tengan voluntad de trabajar en todo momento por lo público. Porque créanme, en Arroyito, créanme, todo lo bueno es posible. Solo necesitamos... Solo necesitamos... Solo necesitamos dirigentes que no piensen en el bolsillo propio y que no tomen a la política como un modo de vida para salvarse económicamente. ¡Vecinos, vecinas! Ser vuestro intendente es una vocación y una convicción, porque sé que juntos vamos a hacer grandes cosas como la venimos haciendo. Juntos... Juntos vamos a resolver los problemas que se nos avecina en esta metamorfosis de pueblo a ciudad que estamos viviendo. Estoy convencido que juntos podemos proyectar y planificar. Juntos vamos por un Arroyito de mayor crecimiento. en esta gestión también estamos seguros que a los problemas no hay que resolverlos, sino que siempre hay que tratar de anticiparlos. No somos infalibles. tenemos nuestros errores y también tenemos nuestros aciertos. Hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que cambiar. Pero estoy seguro que los ejes que hay que seguir son los de la actual gestión municipal, la de visión y proyección de las políticas públicas, la de profesionalismo, la de austeridad y honestidad en el manejo del dinero público, no los ejes del populismo. Quiero hacer aquí un paréntesis para manifestar públicamente que las puertas de este equipo de gestión están abiertas para todo lo que quieran sumarse, ya sea a través de propuestas, a través de gente que quiera formar parte de nuestros equipos, ya vamos a anunciar fanpage, direcciones de mail, números de teléfono, sean todos bienvenidos, las puertas de esta ciudad están abiertas, de este gobierno, no le vamos a pedir fotos, no le vamos a pedir documentos, simplemente le vamos a pedir ganas y voluntad de trabajar por nuestro pueblo. Gracias. Nuestras propuestas. En obra pública seguiremos trabajando como lo venimos haciendo. Allá por el año 2016 hicimos un plan integral de desagües pluviales. Este año continuaremos ejecutando obras de desagües y si seguimos en el gobierno haremos todas las obras necesarias del plan integral para que la familia arroyitense deje de inundarse cada vez que llueve. En obra pública, tal como lo haremos este año, seguiremos recuperando los espacios públicos para la familia. Si continuamos, terminaremos de recuperar todos los espacios públicos de nuestra ciudad el 100% de año y continuaremos construyendo más espacios verdes para nuestros niños. una buena noticia que tal vez ya muchos sepan de aquí. En un par de meses comenzará en Arroyito la obra de cloacas del sector sur. Es muy probable que a honor de la verdad a honor de la verdad las obras continúen el año que viene. Estoy seguro que si continuamos gobernando vamos a garantizar que el 100% de los domicilios de Arroyito tengan la posibilidad de conectarse a la red de servicio local y cuando terminemos de enterrar caños vamos a lanzar un nuevo plan de pavimentación que tenga en cuenta aquellas avenidas y arterias que vienen siendo postergadas. En vivienda vamos a cerrar este año construyendo en promedio una vivienda por semana. Una vivienda por semana. Desde ciudades vecinas inclusive desde otra provincia nos visitan funcionarios a preguntarnos cómo lo logramos cómo lo hemos hecho. Y estoy seguro que si pudimos pasar de una anterior gestión de una vivienda cada dos meses a una vivienda por semana si es necesario para solucionar el déficit habitacional de la familia de Arroyito duplicaremos ese ritmo de un. En salud nuestro hospital orgullo de la región con sus centros de salud con sus postas seguiremos trabajando para afianzar la salud pública municipal con más recursos con más recursos humanos con más estructura edilicia y con más aparatología. En deportes y cultura hemos hecho un trabajo formidable nuestros elencos de ballet banda municipal coro los chicos del poli hace que nuestra ciudad sea un orgullo en la región y que inclusive trasciende la frontera de nuestra provincia vamos a seguir apostando fuerte al deporte y la cultura ha llegado ahora el momento también de trabajar codo a codo en los barrios con los centros vecinales el estado municipal debe mostrarle a nuestros niños y jóvenes el camino del deporte y el camino de la cultura todo esto en contraposición al camino de las adicciones igual oportunidad para nuestros niños y jóvenes sin importar el lugar de Arroyito donde habiten vamos a seguir apostando el cuidado del medio ambiente gestionaremos los residuos sólidos urbanos acorde a las normas ambientales que se rigen en el mundo priorizaremos las energías renovables la energía solar no es el futuro no es el mañana es el presente es el hoy en educación como lo venimos haciendo vamos a trabajar fuertemente por nuestros jardines por nuestras escuelas primarias por nuestras escuelas secundarias por las instituciones educativas de los parajes pero creo que ha llegado el momento de que el estado municipal gestione fuertemente una universidad pública nacional este Arroyito ciudad emprendedora ciudad del polo alimenticio ciudad de la industria tecnificada la ciudad que tiene la empresa que más golosinas fabrica en el mundo no puede ser que a esta altura de los acontecimientos no tenga una universidad nacional vamos a gestionar fuertemente un polo productivo que articule lo privado existente con lo público en materia de nuevas tecnologías vamos a seguir trabajando en la modernización y descentralización del estado municipal tenemos que lograr un municipio eficiente y ágil que dé inmediata respuesta al reclamo del vecino y al trámite que quiera hacerse hoy hoy en día con la expansión del uso del teléfono móvil sabemos que hay una gran cantidad de aplicaciones hay un universo tecnológico que está disponible al alcance de la mano para FCTHR perdón no me sale la palabra para ser más eficiente el reclamo del vecino en estos siete años hemos gestionado y han llegado obras como nunca a nuestra ciudad vale la pena recordarlas circunvalación puente sobre ruta 19 gasoducto el canal derivador ese canal que si ahora llueve en 60 70 milímetros hace que saque el agua de los campos y no nos tenga el jaque las cloacas como les decía la roba de cloacas que en los próximos meses está por comenzar la base policial para el sector sur la escuela para el sector sur ambulancias seguramente me estaré olvidando de alguna pero lo hemos hecho porque en estos años de gobierno no nos hemos peleado con ningún gobierno municipal provincial ni mucho menos nacional vamos a seguir gestionando obras y recursos no nos vamos a pelear con ningún estado por más que tenga una bandera política opuesta a la nuestra no vamos a meter la política partidaria en la municipalidad hace siete años en Arroyito había muchas cosas por hacer asumimos y lo primero que hicimos fue ordenar las cuentas municipales a partir de allí planificamos y comenzamos a construir un Arroyito mejor sé que el camino es muy árduo pero estoy seguro que es el camino correcto este Arroyito del progreso este Arroyito pionero este Arroyito del polo industrial de los niños y de los jóvenes de los adultos y de los ancianos el de las amas de casa y de los profesionales el de los comerciantes y de los empleados ha encontrado el camino de crecimiento merecemos seguir juntos mirando hacia adelante Arroyito con convicción y firmeza sigamos juntos hacia adelante muchas gracias por venir el corazón que tenga muy buenas noches sigamos juntos pensando en el futuro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!